La Policía de la Provincia de Chubut adquirió drones de última generación para la búsqueda de personas y eventos masivos. El comisario inspector Eduardo Chemín es jefe del área de investigaciones y dio detalles de la utilización y de los equipos adquiridos por la Policía. Sí, correcto. El Ministerio de Seguridad de la provincia ha hecho las gestiones necesarias y pertinentes y ha logrado la adquisición de dos aparatos, dos drones de tecnología de punta, digamos, lo que hay en el mercado actual en el país, cuya función principal es afectarla a la búsqueda de personas, como así también a otras actividades como asistencia en medidas judiciales, grandes eventos, distintas funciones que se van a ir dando de acuerdo a la operatividad de estos aparatos. ¿Qué tienen características de resistencia al viento? Digo, algunas cuestiones que hacen que se pueda usar acá. Cuando se solicitó la compra de estos aparatos tuvieron en cuenta estas circunstancias, ¿no es cierto? El clima, el viento, la duración de las baterías principalmente, que por ahí estamos en zonas alejadas, se complica la operatividad. Y bueno, después principalmente la resolución de las cámaras. Gracias. Gracias.